Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues vean esto muchachos Nos llego este paquete de UPS y nada mas y nada menos que es la tarjeta Banca All Entonces vamos a abrir el paquete y vamos a activar nuestra tarjeta Más o menos cuanto tarda en llegar poco menos de una semana Entonces creo que está bastante bien Recordemos que Banca All tiene sucursales únicamente en Chihuahua Y puedes aperturar tu cuenta en cualquier parte del mundo No no es cierto, solo en México Pero bueno, llega este sobrecito de UPS y viene en este otro sobrecito medio chacalón Pero ahí está, Banca All Recordemos que Banca All tiene licencia de banca múltiple Por lo tanto es un banco hecho y derecho Entonces vamos a abrir aquí Vamos a ver que tal viene nuestra tarjetona Aquí anda bastante simple Y vienen todos los datos de la tarjeta aquí Entonces vamos a sacarla Y aquí está Banca All Y pues tiene un QR gigantesco Que ya me dijeron que no es para activar la tarjeta ni nada Si no es más parte del diseño para que vas a su sitio web Aquí dice débito, es Mastercard, sin contacto y el chip Y también recuerden que ahorita no hay ninguna tarjeta de crédito de Banca All Sin embargo hay temas de inversiones y préstamos En la parte trasera viene toda la información de nuestra tarjeta Pero de manera muy pequeña aquí Tiene el holograme Mastercard, tiene la banda magnética Toda la información en esta parte Y dice Banca All Recuerden que es una tarjeta Mastercard Y pues prácticamente eso es todo Y les voy a mostrar lo que les comentaba Lo del código QR Entonces por ejemplo vamos a escanearlo Y simplemente nos lleva al sitio web de Banca All O sea no hay nada fuera de lo normal Card QR y ni siquiera carga Qué curioso Pero pues aquí dice Card QR Entonces ahí dice Banca All y todo ese show Entonces ahorita lo que vamos a hacer es activar la tarjeta Para activar la tarjeta es bastante, bastante sencillo Únicamente hay que ingresar a nuestra banca de Banca All En nuestra aplicación Y pues aquí ya tenemos todas las opciones necesarias Para activar la tarjeta Entonces vamos aquí a donde están las tarjetas Recuerden que ya también activamos nuestra tarjeta digital Y aquí está la parte de activar Y acá está nuestra tarjeta digital Entonces vamos a darle en activar Estas son unos pasos de disfrutar tu tarjeta física La vemos activar a través de la aplicación Y nos pide los últimos cuatro dígitos de la tarjeta Nos pide confirmar con el código de seguridad Vamos a colocarlo Listo Tu tarjeta ha sido activada con éxito Ahora podrás hacer compras en establecimientos físicos Retirar en dinero en cajeros Y mucho más Le vamos a cerrar Y listo Aquí está nuestra tarjeta física Banca All Con sistemas sin contacto Y ahí dice titular y todo Y la podemos apagar o encender Ahorita lo que vamos a hacer Es hacer una compra en nuestra terminal de mercado pago Para que vean que funciona perfectamente Pero primero hay que ingresarle algo de inédito Entonces ahorita le ingresamos algo de inédito La probamos y todo ese show bastante bueno Entonces recuerden que las terminales tienen un descuentazo Les dejo todos los enlaces acá abajo en la descripción Para que adquieran su terminal de mercado pago Bastante cool, bastante hermosa Y vamos a probar esta belleza Listo Pues como les digo Links acá abajo en la descripción Para adquirir su terminal Bastante cool Entonces vamos a probarla Para que vean que ya en teoría es totalmente funcional Le damos tarjetas Vamos a pasar la tarjeta Banca All Recuerden que antes de pasar el sin contacto Hay que pasar la tarjeta Por chip Nos pide el NIP Le damos Hot Cake El pin es incorrecto Intenta de nuevo Que raro Dice que en él Voy a verificar lo del pin Vale Pues hay un pin en la aplicación Que se tiene que visualizar No es el que configuramos como pin en la aplicación Es otro Entonces eso es importante Puedes ver los datos de la tarjeta física En tu aplicación sin ningún problema Vamos a ingresar este pin que nos asignaron Desconozco si lo podemos cambiar Pero eso ya lo estaremos viendo Pero pues vean Si procedió correctamente Procesando el pago Y listo Hiciste tu cobro Entonces en teoría Ya con esto Podríamos hacer Nuestro cobro Mediante contactes Entonces vamos a hacerlo Vamos a darle Cinco pesetas Le damos cobrar Tarjetas Y vamos A colocar la tarjeta Aquí arriba Si Confirma el cobro Y listo Y listo Procedió Procedió sin ningún problema Mediante sistema sin contacto Arrancamos esto Y listo Para que vean que es totalmente funcional Desde el principio Solamente tienen que agregarle Dinerito Y pues Ya tenemos Bancaol Para estarla probando Cualquier cosa Dejen la caja en los comentarios Y pues Yo los estaré apoyando Yo me despido Yo soy Archisla Esto es mi sistema al cuadrado Bye bye Chau Chau